Aquí comienza Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Y la gente de estratos populares y la gente de estratos altos que también está pasando por necesidades serias, pues tenga una oportunidad laboral, se capacite. Pero se capacite en lo que le gusta, no en lo que le salga. Y tenemos ese invitado para que precisamente nos hable de eso porque además les ayuda a conseguir trabajo, que es lo importante. Porque hay personas que demoran hasta dos y tres años para conseguir trabajo. Y aquí estudia y a los seis meses ya tiene trabajo. Vamos con los titulares, con Carlos Bedoya que está en el control máster de emisión, Daniel Felipe Alvarado Velásquez. En las redes sociales y este servidor, José Velásquez Pereira, les decimos bienvenidos a las noticias. En un raro departamento de Antioquia, tropas del ejército le salvaron la vida a un niño de dos años que fue mordido por una serpiente. Y también a otro niño de un poquito más de edad que causó una fractura grave de parte de una comunidad indígena que habita en el nordeste antioqueño. En Bucaramanga, este carro atropelló a doña Socorro Oliveros, esposa del exalcalde Rodolfo Hernández. El viernes anterior a las seis de la mañana cuando la señora salía a hacer ejercicio. En el Rosal, Cundinamarca, así fue como un bus especial que transportaba a unos trabajadores. Se estrelló contra una bolqueta parqueada que tenían los conos y que tenían todos los elementos de seguridad de vehículo varado. Pero el conductor de la buseta a las cinco y media de la mañana se estrelló fuerte y produjo 20 personas heridas. En Bucaramanga, este par de ratas fueron capturados en una rápida y eficiente reacción de la policía del Mutis, del cuadrante del Mutis. Cuando estaban atracando a una pareja, al parecer con un arma de juguete. Este celular también le vamos a mostrar la ñere X, la moto RX 115. Con la placa y todo en la que estaban atracando y que al parecer ya habían cometido varios delitos. Lo salvó de que los lincharan los policías. En Bucaramanga, ¿cómo ven este motopirata que se comió el pare? Pero cuando se comió el pare, se estrelló contra un taxi. Quedó debajo del taxi la señora también. Y el rata, para no responder motopirata, dejó abandonada la moto y se voló. En Cúcuta, vía Pamplona, Bucaramanga. Se están construyendo algunos sectores la vía que perdió la banca. Y por eso del viaje que en moto duraba aproximadamente 4 horas, ahora dura hasta 6. Y el viaje en bus o carro que antes se demoraba unas 5 horas, se están demorando hasta 7 y 8 horas, debido a que en los trancones, en los parisigas, hay hasta media hora de espera. En Bucaramanga, ¿cómo ven esta pareja de ratas que fueron capturados? La supuesta abuelita cacleca. Y el rata de gafas que ya han perpetrado barrios robos en la zona céntrica, se roban mercancías. Les vamos a mostrar el video en el que ayer también les pasamos cuando se roban el bafle en un centro comercial de los paisas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos ustedes. Bueno, seguimos aquí con noticias de Cúcuta. Cuatro personas resultaron heridas en un accidente de tránsito cuando este vehículo de placas venezolanas, al parecer en exceso de velocidad, no tomó yo en el puente y salió volando directo hacia el canal Bogotá. En Bucaramanga, ¿cómo ven? Otra vez, este es otro video del rata de que roba bafles, que tiene un tatuaje en la pantorrilla derecha. Aquí vemos cómo se hace loco, hasta que por fin se roba el bafle que está sobre la vitrina y que los dueños dormidos y las empleadas también dormidas no le prestan atención. En Palmira, Valle del Cauca, en la vía Villarrica, más de 700 kilos de marihuana tipo creepy, incautó la policía de tránsito y transporte cuando viajaban en un camión de servicio cargado de electrodomésticos para el hogar, en el kilómetro 31. En Bucaramanga, otros tres ratas, la vieja medio buena y los otros dos ratas medio negros, que robaron mercancías en un almacén y se hacían los locos, pero le mostraron los videos de las cámaras de seguridad a los policías como evidencia para que se los llevaran y los judicializaran. Mariquita Tolima, en una rápida reacción de la policía, recuperaron esa motocicleta Yamaha Líbero que se la habían robado a su dueño y la felicidad y gratitud del dueño cuando se la recuperaron. En Bucaramanga, comerciantes del pasaje cadena están esperando a esta rata de blusa de rañas que volvió a robar, aquí se lleva un bolso que dejaron sobre la vitrina. En Cali, para Medellín, iban más de 25 mil dosis de marihuana tipo creepy que descubrió la policía en una empresa de envíos con los perritos antinarcóticos. Nos habla el general Manuel Antonio Vázquez Prada. En Bucaramanga, ¿cómo ven los terroristas de la UIS, estudiantes de la UIS que protegen a los terroristas y a los encapuchados y que inauguraron ayer la primera línea que con escudos parecidos al ESMAD quieren proteger a los estudiantes? Nada menos que parecer son petristas. Destruyeron los vidrios de tres concesionarios de carros por la carrera 27. En Cúcuta, así castigan con un masaje comunitario a unos ratas que acababan de cometer un robo en un local del centro comercial en el centro de Cúcuta. En Tunja, durante seis horas y más, todos los días, lloraba sin parar una niña de solo seis añitos que habían amarrado con cadenas y candados hasta que llegó la policía y la rescató. En Cali, esta camioneta se la robó este rata en el sector de Los Mangos. Y la felicidad del dueño cuando la policía se la entregó en una rápida y efectiva acción que permitió la recuperación del vehículo y la captura de rata. En Bucaramanga, hace pocos minutos, se presentó este grave accidente de tránsito en donde un bus de la empresa Unitransa, de Transcolombia, perdón, se presidipitó bajando la rampa de descenso de Conseguros. Se llevó por delante cinco vehículos y quince personas resultaron heridas. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Atención Bucaramanga. Las unidades técnicas del Oriente Uto tienen sus matrículas abiertas para este 2020 con su plan 6 más 6, 6 meses de capacitación y 6 meses de práctica laboral. Estudie, atención a la primera infancia, seguridad ocupacional, asistencia administrativa, contabilidad y finanzas, mercadeo y ventas. Comunícate con nosotros al 657-3757. Estamos ubicados en la Avenida González Valencia, número 5136, segundo piso, Unidades Técnicas del Oriente Uto. Educación de calidad. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichave, la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichave, la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina, la Concordia Bucaramanga. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Girón-Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Saludos, moteros al pecho y una arriba. Vamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día que les hemos presentado en titulares. Vamos con esta primera noticia. Mire el video. La primera noticia es en la población, en el municipio de Urrao, departamento de Antioquia, donde tropas del Ejército Nacional salvaron a un niño de dos años a quien había mordido una serpiente venenosa. Los soldados del batallón Nutibara trasladaron a los indígenas, a los pequeños de una comunidad indígena hacia el aeropuerto luego de que llamaran a las tropas helicoportadas para que rescataran a estos niños. Uno que sufrió fracturas y que no tenían dónde atenderlo y otro que presentaba una mordedura de serpiente venenosa y les salvaron la vida. Estos son los héroes de nuestra patria. Seguimos con más noticias. El impacto, dos al pecho y una arriba. Saludo, motero. En Bucaramanga, ¿cómo ven este carro? Mire, este carro atropelló a Doña Socorro Rivero. Doña Socorro está ahí, da que viene caminando. Cuando de pronto, mire que va a aparecer este, no se sabe si es un tipo remula, rebruto, no hizo el par y se llevó a la esposa del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien estaba caminando el viernes aproximadamente a las cinco y algo de la mañana, ya prácticamente amaneciendo en ese sector del restaurante, ¿cómo se llama el restaurante que queda por detrás de la UNAV? El restaurante Toscana, en donde a la señora le causó serias lesiones y la señora Socorro Rivero, su esposa del alcalde de Bucaramanga, se recupera en una clínica de la ciudad. Seguimos con noticias. En el Rosal, departamento de Cundinamarca, ayer se presentó un gravísimo accidente de tránsito donde una persona, al parecer, que conducía el bus de transporte intermunicipal, no se percató, se quedó dormido, iban poniendo el radio, o iba besando la novia, algo pasó. Lo cierto es que llevaba 20 trabajadores de una empresa. Miren los conos que están sobre la vía. La volqueta está varada con un aviso de vehículo varado y tiene conos de seguridad. Y miren lo que va a pasar a continuación cuando aparece el bus o la buseta de transporte especial a alta velocidad en el sitio Rosal, en la vía Bogotá-Medellín, y se estrella de manera violenta y fuerte, al parecer también con exceso de velocidad, contra la parte trasera de ese vehículo. Y en ese momento es cuando 20 personas que viajaban en la buseta resultaron gravemente heridas. Vea, aquí va el motociclista, luego va adelantando otro carro, pasa un bus y enseguida va a aparecer un motociclista y luego pasa el bus a alta velocidad. Y miren, la volqueta estacionada y se la metió a toda, la corrió bien lejos de la vía. 20 personas resultaron gravemente heridas. Este es el video que hoy hemos obtenido en exclusiva. No olviden que en Bucaramanga hay un pollo delicioso, un pollo que es adobado con hierbas, un pollo que no le hace daño, sobre todo a las personas que no toleramos a veces los condimentos demasiado. Entonces hay un pollo que es adobado con hierbas muy rico. Pollo asado, pollo a la bróster en Delipollo, en la calle 45, Primera Occidente, antes de llegar a la iglesia de Campohermoso bajando. Por la 45, un pollo asado, 14.999. Y un pollo a la bróster vale 17.999. Con todos los juguetes, para que usted lo pida a domicilio, 6.52.30, perdón, 70, 6.52.31.70, no 90, como dice allí. Vamos con más noticias. Noticias que son en Bucaramanga. Mírense estos ratas. Estos ratas fueron capturados en una rapidísima reacción de las policías del cuadrante, que hay que felicitar a esos policías del cuadrante del Muti, señor General Luis Ernesto García. No solamente evitaron el atraco, sino evitaron también que la comunidad linchara a los ratas a quienes ya los habían capturado y les estaban dando una pasada de la buena cuando intentaron atracar a esa señora que iba en su vehículo. Esto fue en la glorieta del Mutis, allá saliendo prácticamente del viaducto de la Novena hacia el Mutis. A esos delincuentes, a esos ratas, iban en una ñere X, en una moto RX-115, de placas XD-O71, o no se sabe si esa es la placa de la moto. Aquí está uno. Muéstrame la placa de la moto. Sí, creo que es adulterada. Es que los ratas, miren, es lo que le ponen para que no las identifiquen. Pero ahí es donde echamos la responsabilidad a los agentes de tránsito de policía. Tantos retenes que hacen y no verifican la placa que efectivamente corresponda a las características del vehículo. Y por eso, pues los capturó y los salvó la policía. Veamos los dos videos. Al comienzo del momento cuando los capturan la policía y que los salvó de que la comunidad los linchara. Y bien, felicitaciones a los policías del Mutis, del cuadrante del Mutis, que hicieron una excelente labor recuperando la plata, 800 mil pesos que le habían robado, otros elementos, el celular y también la supuesta pistola o arma de juego que no resultó ser sino un arma de juguete de pasta. ¡Es un político de laクología! ¡Necesito un Лanz ponido! ¡Vosón venido! ¡La maldita de la cría! ¡Vosón venido! ¡Vosón venido! ¡A los que la tienen para robar! ¡Vosón venido a robarle! ¡A esa del señor puntajón! ¡Vosón venido! ¿Vosón venido a robarle! ¡Vosón venido a robar! va a caer en la caer en la cima ya va a llevar ya va a caer en la caer en la cima ya va a caer en la caer en la caer en la caer en la caer Bueno, muy bien por ese eficiente trabajo que hizo la Policía Nacional capturando a estos ratas le volvimos a pasar la placa de la moto el color de la moto y las mismas ratas para que ustedes se dieran cuenta si de pronto alguno de ustedes ha sido víctima de estos ratas miserables que quieren ganarse en un momentico lo que otras personas han luchado tanto y trabajado tanto por conseguirlo por eso es bueno que si ustedes saben o fueron víctimas de estos sujetos en el sector del Mutis y la Ciudadela donde permanentemente robaban y la calle 45 donde también habían cometido otro robo la semana pasada por el lado de Campo Hermoso pues que ustedes vayan y le pongan la denuncia penal porque los tienen todavía en la policía antes de que los suelten porque con lo que son los jueces de control de garantías tan torcidos, tan corruptos mínimo los dejan libres y dicen que porque no representan un peligro para la sociedad de estas ratas ojalá lo hubieran dejado suerte no hubiera llegado la policía tan rápido para que les hubieran dado un buen tratamiento comunitario que se lo merecen definitivamente vamos con noticias noticias que son en Bucaramanga un motopirata se comió el pare y aquí es lo que yo tengo que decir se comen los pares dejaron abandonada la moto y dejaron abandonada los pasajeros eso pasa en la mayoría de las veces yo tengo muchos amigos que son mototaxistas me respetan y los respeto y los valoro porque sé que son personas inclusive mayores o personas que están discapacitadas no consiguen trabajo pero tienen la moto y los documentos totalmente al día la moto no la tienen con llantas lisas no les falta un espejo tienen todas las direccionales funcionan perfectamente pueden caer en el reten que caigan que siempre pasan y los hemos ayudado los hemos salvado pero hay un grupito de motorratas que están ofendiendo a José Velázquez y hasta lo están amenazando que me van a pasar por la casa y que me van a partir los vidrios pues yo los espero porque tengo para porte y tenencia tengo permiso también tengo otros aparaticos jugueticos bonitos que eso hacen brincar a los ratas lo más de bueno y hay uno que dice que en uno de los audios que me mandó la misma policía me lo envió porque es que son brutos hay unos motorratas que son brutos motorratas digo yo porque los mototaxistas la mayoría son gente buena gente trabajadora gente que no tiene pero hay otros que son motorratas que fuman marihuana que le echan piropos groseros a las mujeres cuando pasan por frente de ellos que violan todas las normas de tránsito gente que se comportan como verdaderos ratas delincuentes en cambio hay otros que si respetan las normas respetan a los pasajeros y tienen todo al día pero hay unos ratas que inclusive uno de ellos dijo que sabía donde almorzaba yo todos los días y que me iba a ir a buscar para ponerme un arepazo porque es que un arepazo por un arepazo no judicializaban a nadie ah pues si quieres yo lo espero bien entrenadito estoy bien alimentadito y sé defenderme a mí los grandes bobolitros también se me han caído de frentecito así eso es riquísimo a mí me gusta a la jeta a los que se dan de esos que se dan de varones tranquilos yo los espero no se preocupen porque es que hay gente que son arrechas para hablar por las redes sociales pero son unas gallinas yo los espero ya saben donde conseguirme ya saben ustedes todo así de que voy a estar preparado para que ustedes no se vayan a sorprender así ya saben bueno este motorrata mire lo que hizo se comió el pare a la señora la dejó herida dejó la moto botada y arrancó y se voló escuchemos el reporte de nuestro ciudadano mire el señor del mototaxi se perdió se tragó el pare y la señora herida y se perdió estas son las consecuencias de estar en mototaxi sí ahí sí y se perdió el de la moto se perdió fue el tipo de atrás eso ay menos mal se tiró claro claro sí esas son las consecuencias un mototaxista se perdió se tragó el pare mire la señora herida y se perdió se voló bueno aquí es donde yo quiero decir aprovechando ese video y este que me lo enviaron excelente esto ocurrió creo que fue en el no sé en qué sector de Bucaramanga pero bueno ustedes ya lo identifican por el creo que es por el lado de la alcaldía o más arriba de la alcaldía lo cierto es que este motorrata hizo eso pero eso me amenazaron pues son brutos porque la policía los triangula la policía cogió todos los audios y me los envió José mire lo que está pasando para que inicie las acciones legales me mandaron hasta los números telefónicos de los ratas si quieren los publico porque no son motopirata no son mototaxistas sino motorratas la mayoría son gente buena yo tengo gente que no viola las normas de tránsito gente que inclusive les ha ayudado a salvar en los retenes o en los puestos de control gracias a la amistad que tenemos con los agentes de tránsito pero también hay otros que definitivamente los hacen quedar mal y por eso los buenos trabajadores de este sector son los que deben empezar a judicializar y a levantar a esos miserables que son los que están haciéndolos quedar muy mal a la gente de ese gremio porque son póngales cuidado que por ahí de los 10 mil motopiratas hay 9 mil que son gente buena o sea vamos a hablar del 90% pero hay mil que son delincuentes disfrazados de los que le roban los vueltos al pasajero de los que se lo roban la plata que lleve los atracan de los que en un accidente los dejan botados porque no tienen ni soba ni tonicomicánica ni nada a esos son los que hay que darles duro los mismos motopiratas son los que deben o mototaxistas son los que deben empezar a darles a estos sinvergüenzas vamos con más noticias noticias que son en Bucaramanga pasemos la foto o el video más adelante del accidente en Bucaramanga hay una buena noticia que usted puede ir a almorzar todos los días allá allá es donde yo voy a donde espero a los que quieren darme el arepaso a ver que le va a pasar 685-1588 para que pidan el almuerzo 315-432-6944 y en la carrera 22-49-05 para que usted pida los almuerzos deliciosos del restaurante mi viejo sazón todos los días los espera con 15 menús diferentes si usted quiere el almuerzo con carne aureada con carne asada con sobre barriga con hígado con albondas con pollo asado con pollo frito con chuletas de cerdo con costillitas de cerdo con los que lo quiera pídalo el restaurante mi viejo sazón en Bucaramanga vamos con más noticias noticias que son en la ciudad de Bucaramanga esta pareja de ratas son los que pasamos nosotros ayer recuerdan ustedes las 6 vamos con las 6 la pareja que pasamos ayer que se roba un bafle en el centro comercial Los Paisas ahí por el lado el pasaje Cadena que está ahí y va con la supuesta abuelita de la mano la abuelita es cómplice ya la hemos pasado varias veces en este noticiero muchas veces videos robando no están rezando el rosario la viejita la cuchita que debe estar o en un asilo o relajada en su casita pero se la lleva el otro rata y vea los capturó la policía y a para la patrulla escuchemos bueno muy bien por la policía que hizo la captura de estos delincuentes que creen que siguen haciendo de las suyas y que nunca lo van a pescar pues vea viejita la van a poner a modelar no, esa vieja no sirve ni para modelo una vieja esa ya no sirve ni para estorbo vea y el otro se la da de muy pero son ratas los dos ya la hacen varias veces tienen varias anotaciones y sabe que es lo triste que siempre quedan libres porque los jueces de control de garantías los dejan nada pues la vieja se fue a modelar a la cárcel de mujeres y el otro rata también lo llevan a modelar un rato porque ya tienen varias anotaciones hurto continuado y en fin tienen de todos los delitos que les endilga y que les mínimo los tienen que sacar en el prontuario judicial la policía con todas esas anotaciones que tienen óptica ojos 20-20 es la óptica que recomienda José Velázquez no hay otra porque es que hay otras ópticas que están diciendo que esa es la recomienda José Velázquez una que queda por allá en San Andresito y otra que queda por el lado de Cabecera no óptica ojos 20-20 solo hay una en la calle 35-12-41 pasos arriba de la notaría séptima o media cuadra más arriba de la Plaza Garán el examen visual es totalmente gratis las gafas con los lentes la montura el pañito limpiador y el líquido solamente se lo dejan por 39.990 pesos o si usted utiliza lentes y hace rato está pidiendo cita al seguro para que dice que le cambien los lentes no se torture más le vale más el tiempo que usted pierde los transportes bueno de todo que lo que le vale las gafas que son 39.990 con el examen visual gratis en óptica ojos 20-20 vamos con noticias noticias que son en la ciudad de Palmira no miento 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 esta es la de Cúcuta vamos con la de Cúcuta las personas que iban resultaron heridas déjelo adelante el video ya después de que ha comenzado un buen tiempo porque es que habla bastante este carro venezolano iba por la diagonal Santander y al llegar a la altura del canal Bogotá el carro al parecer a exceso de velocidad perdió el control el conductor y tenga fue a parar allá hacia Cañopicho o sea el canal Bogotá escuchemos lo que dicen de ahí el video que se encuentran pues acá también llegaron varias ambulancias que fueron los que inmediatamente trasladaron a estas personas que resultaron heridas a centros asistenciales cercanos ahí estábamos nosotros con esta noticia de última hora que registramos acá en la transversal 17 con canal Bogotá ahí están observando ustedes el vehículo ya les mencionamos la placa de la motocicleta y vamos a invitar a todos nuestros seguidores recuerden darle me gusta a nuestra red social para que estén bien informados de lo que pasa en nuestra ciudad las personas fueron trasladadas en diferentes sin plata para el SOAT Lucía Telofía no más filas no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista o ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Reditec revisión técnico-mecánica confiable seguimos en impacto dos al pecho y uno arriba vamos con noticias noticias que son en Bucaramanga otro bafle no sé por qué los ratas están robando tantos bafles y siempre se los roban entre los paisas el pasaje cadena y en ese nuevo centro comercial donde antes quedaba el tía ahí se están robando de todo si vieron al abuelito que pasé ayer también robando o intentando robar en el paseo de comercio a una vendedora ambulante y una camisa pues todo eso es rata mire otra vez otro bafle se robaron estas ratas bueno que al mismo rata que le pasamos ayer ¿se acuerdan ustedes? ese mismo rata volvió a robar ¿qué se robó este miserable? pues otro bafle vea ahí está dando cuenta de que dejaron el bafle sobre la vitrina mira para todos lados mira para todos lados intenta mandar la mano aparecen dos personas nada luego va a mandar la mano cuando aparece otras personas por detrás de él pero es el mismo rata que roba bafle yo creo que ese tipo tiene una colección de bafles de todo ahí pasan esas personas y él coge el baflecito la vitrina se hace loco mira para todos lados nadie lo vio chao se perdió uy yo no sé por qué no le han dado un masaje comunitario que se lo merece ¿sabe cómo pintan bonito las uñas de negro se le ven bonitas a un tipo de esos con un martillo bien pintaditas quedan bonitas y nunca más vuelve a usar las manos para robar estos miserables vamos con noticias no se le olvide que unidades técnicas del oriente le tiene a usted lo que quiere estudiar lo que más encuentra o más hay trabajo pero usted tiene que capacitarse además si se capacita en unidades técnicas del oriente ¿cuál es la ventaja? que a los seis meses le dan las prácticas ¿y cómo le dan las prácticas? con un trabajo del trabajo se lo pagan no es gratis no es de cachete como muchas empresas que no pagan no en unidades técnicas del oriente consiguen el empleo que usted quiere seis más seis unidades técnicas del oriente noticias en Bucaramanga y en Palmira Valle del Cauca la policía en Villarrica en el peaje Villarrica en la vía Villarrica requisaron un camión que supuestamente llevaba electrodomésticos en la guía decía que llevaban electrodomésticos y nada que llevaban electrodomésticos mire lo que llevaba adelante menos cinco segundos día cinco segundos hasta que terminemos el video en las cajas llevaban nada más y nada menos que 700 kilos de marihuana tipo Kripi que eran transportadas en ese camión el alijo de droga estaba evaluado en más de 280 millones de pesos señor coronel Javier Navarro comandante de la policía del Valle del Cauca ¿cómo fue esa incautación? la policía nacional en el marco del plan choque a través de la seccional de tránsito y transporte y los diferentes controles que viene realizando en las principales corredores viales en este caso en la vía que conduce el municipio de Villarrica a Palmira logra la incautación de alrededor de 700 kilos de marihuana tipo Kripi esta marihuana iba en la modalidad de ocultamiento en un camión en electrodomésticos de esta manera se logra la incautación gracias a la pericia de los uniformados igualmente por estos hechos es capturado un hombre de 53 años tanto la droga como el capturado fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico fabricación y porta estupefacientes seguiremos trabajando en los diferentes controles para evitar que el departamento se convierta en un corredor para la comercialización de estupefacientes seguimos en impacto saludo motero Lorenzo Bautista está en la sintonía con Ligia Gómez Juan David Oscar Nicolás Carrero Cañas el director del DASI del GAULA en Santander que también está en la sintonía doctor muchas gracias Jairo Andrés Falcón en mi viejo Salsón también está fuerte Hermes Díaz mi amigo Alberto Hernández Satélite también está en la sintonía Wilmer Vargas José buena noche solo Dios sabe el día que le toca a uno y Dios me cuida si Dios está conmigo quien contra mi y hay otra parte de la biblia muy hermosa que dice si Dios está Dios está conmigo quien me puede hacer un simple mortal sea nada ahí no bailas perdieron Eduardo Mogollón buena noche José la vieja rata de Bucaramanga que se la lleven al negro Acacio en la modelo él le tiene la fórmula y que la lleve a modelar Gabriel Garmin Duarte José saludo motero al accidente del motorrata es en la calle 43 con carrera 11 esquina acerca bomberos del parque Romero bendiciones desde el Alfonso López gracias Eduardo Ruiz el escolta dice José cuando me necesites sabes que no te cobro un peso estoy a disposición para escoltarte gracias saludo motero amén Dios me protege yo tengo pistola de pietovereta para 9 milímetros para aporte y tenencia va a tocar volverla a cargar otra vez porque no sabe uno cual liebre le quiera aparecer o le quiera dar de vivo con uno Rosibel Rodríguez Marín full de sintonía del barrio Colorado gracias Rosibel Sandra Osorio Duro con los ratas Primo Cáceres también en el barrio La Esperanza 2 Hermes Díaz Alicia Orejarena Pablo Coronel Mariuqueria Díaz Edgar Adolfo Ramírez en sintonía Olga Lucía Peñalosa Julio César Ortega José hace rato venimos denunciando lo que pasa en el puente de la novena y el intercambiador del Mutis y nada que la policía quiere respondernos es que definitivamente tenemos que hablar como el nuevo general a ver que es lo que va a pasar ahí porque toda esa parte del Mutis en la parte abajo del viaducto debajo del viaducto es un fumadero y es un distribuidor de droga pero arrechísimo y la policía no hace nada tantas denuncias Marlon Tellez a su esposa Dayana que también está en la sintonía Dayana Román Wilson Romero Legarda desde San Gil Wilson gracias por donde nos está viendo Wilson por Facebook por Tele San Gil por Unicanal 39 lo mismo los amigos que nos ven en Barranca Bermeja Miguel muchas gracias José hace rato que necesitamos una redada en el parque centenario allí los venecos tienen el poder de la venta de drogas y si es cierto Amparo Asencio felicitaciones a mi amigo Juan de Dios Asencio también aquí está en la sintonía Marta Luna a Rosibel Rodríguez a Sandra Osorio a quien más bueno son muchas las personas gracias Sergio Andrés Silva gracias amén muchas bendiciones para todas las personas que me hacían lo mejor para el Rey Recicladora de Quirón vamos con esta otra noticia y luego vamos con nuestro invitado o de una vez vamos con nuestro invitado nuestro invitado hoy es una persona que le ha dado oportunidad de trabajo a otras personas oportunidades de estudiar hay gente que demora tantos años Don Oscar Guadrón bienvenido a Impacto buenas noches ¿cómo está usted? José muy buenas noches y a todas las personas que nos están ¿cuál cámara tiene Don Oscar? discúlpeme Don Oscar que lo interrumpa ¿cuál cámara tiene? la cerrada la abierta el plano general ah bueno listo la general la de la mitad entonces miramos Don Oscar queremos saludar a todos los oyentes con una gran audiencia y por eso quisimos estar participando en este programa pues lo que decía José esta este tipo de educación estamos cambiando estilos de vida nosotros iniciamos cuatro hace cuatro años este proyecto de unidades técnicas del oriente donde nos hemos dado cuenta la cantidad la cantidad de personas que se han capacitado con nosotros y hoy en día ya iniciaron su vida laboral bueno eso me gusta porque hay gente que inclusive han salido de otras unidades técnicas de otras corporaciones de estudio y resulta que no encuentran trabajo salieron de estudiar y quedaron pájila quedaron peor que como estaban quedaron sin plata pero con un título y eso que hacen ahí usted en este caso ¿por qué? o ¿cómo logra conseguir este trabajo para estas personas? bueno José el tipo de educación que manejamos es tipo SENA donde se capacitan y a la vez se van nuestros estudiantes a la vida laboral o sea que durante seis meses van a estar con nosotros en un contrato de aprendizaje y también en una capacitación en nuestras instalaciones y al séptimo mes ya están en un contrato de aprendizaje y lo que usted decía totalmente remunerado donde van a ir a ganarse en un salario mínimo durante seis meses y lo más gratificante es que la mayoría de nuestros estudiantes en un 75% se están quedando laborando en esas empresas que bueno o sea además de que consiguen la práctica que le pagan la práctica entonces le están pagando también la oportunidad o le dan la oportunidad de que sigan con la empresa capacitados nuestros estudiantes tienen el beneficio SENA o sea que por ser certificados en calidad somos una institución que nos hemos certificado en calidad que tenemos todos los programas con resoluciones ante la Secretaría de Educación nos da ese mérito de que todos nuestros estudiantes salgan como beneficio de aprendiz SENA entonces los estamos invitando a que nos llamen a que se matriculen a que en el 2020 tomen la decisión de estudiar de capacitarse no lo piensen nosotros nos quedamos pensando de que es que estoy en angustia que no tengo empleo que no tengo dinero pero no tomamos decisiones entonces este año es para tomar decisiones para cambiar llámenos al 657 3757 colócamelo en pantalla todo eso hágame el favor don Carlitos vejo ya 657 3757 y tenemos a nuestro whatsapp 350 502 8471 repito el whatsapp para que nos escriban 350 502 8471 estamos con 5 carreras técnicas laborales de eso quiero hablar 5 carreras técnicas laborales porque quiero hablar de esas 5 carreras porque quizás son las carreras que más requieren personal hoy en día en los que más se requiere gente pero no hay gente capacitada o porque usted simplemente le dio por inventarse que no que es que metemos esto que metemos aquella que metemos esta cuando iniciamos el proyecto auto hicimos un estudio de mercadeo hicimos un estudio donde vimos la necesidad que las empresas necesitan auxiliares contables necesitan asistentes administrativos necesitan personal en seguridad ocupacional que ha cogido mucha fuerza o sea que la legislación laboral lo exige o sea que tenemos que estar capacitados la situación de la primera infancia es que el papá y la mamá tienen que salir a laborar y no hay gente capacitada para que cuide a los niños ha crecido fuertemente lo que es la pedagogía infantil en atención a la primera infancia entonces los invitamos y el mercado y ventas la persona que sepa vender yo siempre lo he dicho que es importante vender y que nunca va a tener necesidades es independiente nunca va a estar supeditado a un horario de trabajo sino a unas metas que debe cumplir y si quiere ganar más plata pues venda más maestro exactamente el de mercado y ventas es vital es importante pedagogía infantil y todas las empresas lo requieren administración de empresas tenemos convenios con 200 empresas aquí en Bucaramanga en Bucaramanga área metropolitana donde garantizamos ese contrato de aprendizaje donde van a ir a aprender donde van a ir a capacitarse y lógicamente cambiar el estilo de vida nosotros repetimos mucho esta palabra porque somos testimonios de cantidades de personas que hoy hoy alguien nos está viendo y ya está diciendo voy a llamar al 657 3757 donde nosotros le vamos a cambiar ese estilo de vida donde se va a ir a capacitar va a hacer un esfuerzo va a cancelar durante 6 meses pero al séptimo mes con lo que está ganando ya nos puede seguir trabajando o se nos puede seguir pagando yo voy a hacerle una pregunta del billón y ojalá lo pueda acorchar pero me imagino que no porque usted esta entrevista no es preparada no es que Oscar me dijo José pregúnteme por esto pregúnteme por aquello no aquí lo vengo a poner contra la pared maestro porque a mi me gusta lo que lo importante la sinceridad resulta que yo quiero estudiar si yo esas carreras que tienen las unidades técnicas del oriente cuáles son Carlitos la administración de empresas asistente administrativo lo de atención a la primera infancia lo de capacitación en seguridad ocupacional en contabilidad y finanzas bueno todas esas carreras técnicas técnico laboral y mercado de ventas yo quiero estudiar pero yo no tengo la plata hay otras entidades que tal vez ofrecen créditos usted como puede hacer para esas personas que no tienen todo el dinero para pagar el semestre de una vez cuál es la oportunidad cuál es la facilidad leal bueno ahí se la puse como brava y yo se la voy a responder para darle a los televidentes que tomen decisiones correcto hay muchas personas que digan voy a estudiar ya cuando empieza el semestre en la primera semana de febrero estamos a 10 12 días de iniciar tenemos cupos pero le damos UTO le financia sus estudios como así es que hay muchas personas que quieren tomar la decisión pero dicen es que vamos a una y nos dicen que tiene que pasar el crédito con una entidad financiera que yo estoy reportado en data crédito que tengo que tener finca raíz para que me hagan el crédito nosotros con fotocopia de la cédula estamos otorgándole el crédito lo puede pagar semanal puede cancelar 32 mil 500 pesos semanales la cuota mensual son de 130 mil pesos ah no como en otras partes que le dije bueno señor aquí tienen que pagar los 2 millones los 3 millones del semestre si no no puede estudiar usted le da la oportunidad que paguen semanal nosotros tenemos de propiedad una cooperativa de créditos o sea que la misma institución maneja una cooperativa de créditos no mira no hace estudio de crédito no mira centrales de riesgos no le exigimos que tenga finca raíz simplemente con fotocopia de la cédula tome la decisión de estudiar nosotros le financiamos a 12 cuotas el estudio lo puede pagar semanal quincenal o mensual pero lo más lo más bonito de este tipo de educación José es que en el séptimo mes o sea el esfuerzo son 6 meses en el séptimo mes ya se está ganando un salario mínimo es un costo beneficio donde van a o sea yo hago siempre ese costo beneficio ese ejercicio que lo pueden hacer en casa el año con nosotros vale 80 mil pesos la matrícula y 12 cuotas de 130 mil que suman millón 560 pero la misma institución le garantiza contrato de aprendizaje por 6 meses con un salario mínimo o sea que esos 6 meses con un salario mínimo son 5 millones 200 réstele a esos 5 millones 200 el millón 600 que invierte para estudiar entonces es un costo beneficio sale regalado o sea y fuera de eso estamos trabajando fuerte que no es obligación de la institución pero tenemos más de 150 empresas patrocinando a nuestros estudiantes o sea que casi el 50% o sea que trabajo si hay mire la figura José el 50% de nuestros estudiantes que no es obligación de la institución los están patrocinando las mismas empresas le dicen reciba medio salario mínimo estudie y cuando termine la capacitación se va a ir a ganar un salario mínimo durante ese mes o sea que reciben 480 mil pesos para que estudie que bien y fuera de eso termina la capacitación y esos 480 mil y ese empleo se lo dio a conseguir usted no se lo compromete o sea no es obligación de la institución pero el sueño mío es que todos nuestros estudiantes tengan patrocinio que bueno estamos en un 50% no le podemos decir a todos el estudio es gratis porque para eso está el centro para eso hay entidades nosotros somos una institución privada que no vive misericordia ni nada pero créanme que como dice una 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 diapopular me erizo cuando le doy me puedo pero o sea es gratificante cuando uno le puede dar a una persona y ver ese cambio de estilo de vida entonces claro que vemos las personas que son juiciosas las personas que que son comprometidas que van al día le decimos tal empresa le va a dar un patrocinio con medio salario mínimo o sea que fuera de que de que está estudiando le estamos dando medio salario mínimo medio salario mínimo dura suma 480 mil pesos promedio y de a esos 480 mil tiene que pagar 130 mil pesitos nada más cumple el sexto mes de capacitación o sea le queda plata para pagar el estudio plata para el transporte plata para que viva ya se va hasta para que compre moto le queda plata claro que verdadera los incentivamos mucho en la parte de emprendimiento como iniciar una empresa le dictamos cursos o sea es un cambio de vida es un es algo que nosotros tenemos ese personal idóneo para para transformar ese pensamiento y esa visión de esas personas que bien excelente entonces es unidades técnicas del oriente aquí está toda la información muchas gracias don Oscar excelente y lo vamos a seguir invitando porque la gente la gente mínimo ya debe estar escribiendo diciendo que lo vuelve a invitar que lo vuelva a traer porque quieren estudiar que cuáles carreras son pues aquí todos los días vamos a estar como un cirili diciéndole cuáles carreras pero lo vamos a traer a Borosca para que nos hable de eso específicamente atención Bucaramanga las unidades técnicas del oriente UTO tienen sus matrículas abiertas para este 2020 con su plan 6 más 6 6 meses de capacitación y 6 meses de práctica laboral estudie atención a la primera infancia seguridad ocupacional asistencia administrativa contabilidad y finanzas mercadeo y ventas comunícate con nosotros al 657-3757 estamos ubicados en la avenida González Valencia número 5136 segundo piso unidades técnicas del oriente UTO educación de calidad saludos botero para más televidentes que están con nosotros atención Bucaramanga alerta como decía el Tico Marín al Tico Marín a propósito mi amigo de Olímpica gracias por todos los saludos que me da Tico Marín lo mismo que Funífero lo mismo que Claudia Pagote Olímpica es serio gracias lo mismo que a don Fernando Artira Plata director o gerente de RCN a Nelson Chipagauta director de Radio Sucesos de Santander gracias gracias por todo lo que han destacado junto con el señor del tiempo Félix Quintero en la regional Santander y el periódico Extra que también nos ha ayudado bastante con esa no, no, no se me olvidó el nombre del periódico bueno que nos hacen nos referencian este noticiero como uno de los de mayor audiencia de Santander y el particular estilo que tenemos de contar las noticias y de presentar toda la información gracias Dios les bendiga lo mismo a los amigos de la emisora a León a Rodríguez y a todos los amigos de la emisora 91.7 de la Policía Nacional Colombia Estéreo también a Espitia director de la emisora a los amigos de la del 5 de la 5ta Brigada que son los directores de la emisora igualmente para los amigos de Tropicana gracias Rumba Estéreo todos Caracol Bucaramanga gracias César César Augusto González y todos los que siempre nos llaman cuando hay una noticia del día vamos con otra noticia esta noticia es en el norte de Bucaramanga esta noticia ocurrió esta noche después de oscurecer un poquito no recuerdo la hora pero si no me equivoco fue como a las 8 y algo de la noche en donde un bus de la empresa ¿cómo se llama la empresa? de la empresa Transcolombia en su precipitado descenso se llevó por delante seis carros a los que quedaron totalmente para pérdida total cinco vehículos con el de el seis el conductor de un bus de transporte público quedó atrapado en la cabina pero gracias a la acción de los bomberos con el aparato que llaman la quijada de la vida lograron salvarlo porque los pasajeros los espectadores las personas que estaban intentando salvarlo no sabían qué hacer debido a que el bus se incrustó prácticamente contra la reja de un conjunto residencial y el conductor estaba en una agonía terrible gracias a Dios que logró salir de esa situación lograron salvarlo los bomberos de Bucaramanga y pues aquí como se ve fueron trasladados también por ellos mismos para un centro asistencial donde en este momento se recupera de las heridas 20 personas más que resultaron heridas pasajeros del bus y conductores de los otros vehículos están también siendo valorados y atendidos en las clínicas de la ciudad gracias y Dios bendiga a nuestros conductores de transporte humano pero muy mal a los gerentes de las empresas Unitrans Transcolombia Transgirón Translebrija Transpidecuesta y todos esos sinvergüenzas que propusieron hoy y durante toda la semana en la reunión con el área metropolitana de Bucaramanga que prohíban el parrillero para combatir la piratería y ahí sí a todos esos que me andan jodiendo la vida y que andan amenazando ¿qué les va a quedar? ¿se les va a quedar chiquito? ¿qué tal que yo no pida y que yo no me les pare en la raya a los gerentes de las empresas y sobre todo a los alcaldes y al director del área metropolitana para que no pongan provisión de parrillero lo de menos que yo le digo déjenlo métalo sí verdad vamos a acabar la piratería y a todos esos motorratas que me están amenazando y jodiendo déjenle metan provisión de parrillero pero yo de nuevo pensar en mí yo debo pensar en 480 mil motociclistas que por solamente 10 mil motociclistas que prestan la piratería en el área metropolitana de Bucaramanga no pueden perjudicar a 470 mil que tenemos la motocicleta como padres de familia para transportar los hijos a la esposa al compañero de trabajo a los compañeros de la universidad a los compañeros de colegio para transportar a sus compañeros de trabajo los que son operadores no vea estos fueron todos estos sinvergüenzas gerentes de empresas de transporte gerentes de las diferentes empresas y representantes legales de ellos junto con delegados de la dirección de tránsito de Bucaramanga y del área metropolitana que aquí están con el señor Puyana que es el director del área metropolitana que está de Gafita a la izquierda todos estos quieren prohibir el parrillero porque están trabajando a pérdidas trabajando a pérdidas entonces tuvieran una inversión de más de 150 millones de pesos que vale un bus con el cupo entonces no tuvieran eso por Dios entonces no nos dejemos dejémonos de meternos mentiras hay gente que tienen hasta 20, 30 buses los dueños de las empresas los gerentes de las empresas son los dueños de la mayoría de buses y no pueden joderse la gente pobre la gente que trabaja la gente que tiene una moto para salir del trancón aquí voy a estar yo siempre y necesito el apoyo de todos los motociclistas de todo el mundo porque no podemos permitir que nos pongan prohibición de parrillero porque se joden no solamente los motopiratas sino nos jodemos 470 mil motociclistas en el área metropolitana de Bucaramanga vamos con más noticias esta noticia esta noticia es en me perdí hue madre me perdí así en Mariquita Tolima no miento miento no 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 la banda la 10 la banda de ratas que en Bucaramanga se robaron algunos elementos en esos nuevos centros comerciales que están por el pasaje de cadena por los paisas y donde quedaba el tía escuchemos los videos de estos ratas que fueron capturados por los misma comunidad los vigilantes y la policía aquí en el pasillo ustedes se encuentran ¿quiere algo más? no aquí Mariquita la vuelta le mandamos al C.E.L. llamó al C.E.L. ¿estamos acá abajo? ¿qué le he cogido a la niñora? ¿cómo ven esta banda de ratas? son los tres y este haciéndose que no el de la pelada grande haciéndose que no que no andaba con ellos son los tres andan ratas prendiendo lo mismo y esa vieja la rata está como buenona también pero vea tremenda rata también y el negro ese mamaburra ¿qué me dice? lo misma vaina otro rata igual que no haciéndose los locos pues ojalá mire yo creo que los guardias de seguridad de todos esos centros comerciales en donde la van los traperos allá hay que bañarlos bien bañaditos y darles con un darle bien rico con lo que sea para que todos estos ratas aprendan que las cosas de ganar es trabajando no con el esfuerzo hay personas que abren un negocio y no más con lo que le roban estos ratas miserables es lo que prácticamente se van a ganar en el día para pagar empleados pagar luz pagar esa rienda no tenaz luz mi día yo José yo lo estoy mirando por televisión también y por impacto Marcos Contreras dice José no me parece justo le hizo falta unas caricias ay sí 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 Yeli Hernández Yami Luz Yami Lamos 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 perdón dice no en la señal de Movistar no salimos cambios para Claro para Movistar pero Movistar no para Tigo 1 el Movistar no sale para Cable Éxito en el Canal 73 para la parabólica y todo este es el que no que no era la ronda que no era la ronda pues por algo lo capturaron porque quedó en las cámaras de video rata miserable saludos también para Lirio Mantilla déjeme el video tranquilo el presidente de los renegados para Areis Recicladores Giron Mincho Ardila mi hermano de manijas y accesorios el hombre que le tiene los cauchos la manica las manivelas todo para los vídeos de los puertas de los carros excelente los panorámicos todo Mincho bien ahí en el Boulevard Bolívar con carrera 16 subiendo Boulevard Bolívar no Boulevard Santander carrera 16 subiendo Daniel Felipe Alvarado Velázquez se está compartiendo Edgar Jiménez también por eso Dios está contigo amén es lo importante con las oraciones de ustedes Edison Torres Fonseca José la mejor socio a su programa amén Henry Rondone la Henry de multiservicio Fabián remontadora Fabián oiga tengo que ir a llevarle las otras botas tremendo trabajo que hace esta gente y los que van allá quedan muy satisfechos ahí en la calle 33 con carrera 12 y 13 Pablo Coronel que también está en la sintonía Jairo Andrés Falcón Lorenzo Bautista el doctor Oscar Nicolás Carrero Cañas y todos los que están compartiendo impacto muchas pero muchas gracias y muchísimas bendiciones por todo vamos con noticias son las 9 de la noche 55 minutos noticias que son en la ciudad de Mariquita Tolima como fue la rápida acción de la policía que permitió la recuperación de esta motocicleta y la felicidad de su dueño de la policía la policía nacional está presto para cualquier situación y estamos al servicio de toda la ciudadanía muchas gracias quiero agradecer a la policía nacional por ser aquí Mariquita y a la SINU que han tenido trabajo en esa parte agradecerles porque el tipo récord lograron recuperar mi motocicleta les damos muy agradecidos y les agradecerles que puedan continuar con su trabajo y han estado haciendo muchas gracias muy bien excelente buen trabajo de la policía vamos con otra noticia en Bucaramanga los comerciantes del pasaje de cadena están esperando a esta rata comerciantes del pasaje de cadena de Bucaramanga en la calle bueno entre carreras 3 y 14 vea esta rata esta rata de blusa de rayas que va a aparecer allí mire el bolso que está sobre la vitrina es que la gente también es tórtola y da muchísima papaya en ese almacén de prendas de vestir babio ve a la rata de rayas y parece que este otro que también es con pinche no se sabe si señor el de camisa que pasó ahí y los otros que están esperando la rata de camisa de rayas vea se hace la loca de que está mirando mercancía los otros dos le están diciendo pero hágale hágale lléveselo lléveselo que yo lo estoy entreteniendo a la vieja aquí y vea coge el bolso se lo lleva y después se desaparece ella y se desaparecen los otros ratas después de que se dieron cuenta que había robado todo ya tremendas ratas que hay la están esperando para darle los suyos también en el centro de Bucaramanga y ahí se fueron todos todos los de la banda y una vez salieron ratas miserables eso que hay que darles duro uy que rico se me tienta con ese pollo a esta hora yo no he comido y riquísimo para ir a comer un pollo asado por 14 mil 999 pesos o uno a la bróster por 17 mil 999 en delipollo de la calle 45 media cuadra antes de llegar a la iglesia de Campo Hermoso o Bipollo Boulevard en el Boulevard Bolívar subiendo de la glorieta del mesón de los perdón del San Francisco a la carrera 23 ahí encuentra este gran asadero de pollo donde están ahorita y donde está el señor Juan Carlos Castellanos para atenderlos a usted en Bipollo Boulevard y delipollo muy bien vamos con noticias en Cali para Medellín iban más de 25 mil dosis de marihuana tipo creepy como fue que lo descubrió la policía en esta empresa de encomiendas gracias a los caninos a los perritos antinarcóticos que olfatean hacen el rastreo de las encomiendas y los envíos que hacen para otras ciudades de país desde diferentes empresas de transporte en Cali lograron la incautación de estas 25 kilos de marihuana que iban para la ciudad de Medellín donde cada kilo le sacan mil dosis son 25 mil kilos de marihuana que iban desde la capital del Valle del Cauca hacia la capital antioqueña noticias en Bucaramanga que tal estos terroristas de la marcha que promueve Petro y que promueven los sindicatos de izquierda que son mamertos todos y que no quieren o sea protestan 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 y el objetivo de ellos es seguir jodiéndose en el país seguir jodiéndose en la comunidad a la gente que trabaja pues vea mire lo que hicieron estos sinvergüenzas supuestas protestas atacaron tres concesionarios les partieron los vidrios ahí en la carrera 27 con 48 en la carrera 27 con avenida La Rosita también en la carrera 27 con la calle 41 y 45 también atacaron otro concesionario una vieja con una cauchera ¿de acuerdo a la vieja que pasamos anoche? ahí está la vieja le están esperando todo esto están dando una millonaria recompensa para quien le dé información sobre la señora una recompensa que van a ser efectiva a través de la entrega de la policía quien dé el número de cédula el nombre de la rata y la dirección de que hizo eso porque los estudiantes que están aparecen en los videos ahí que se dieron cuenta y que no denunciaron son cómplices también y deben judicializarlo a todos ellos por el delito de daño en bien ajeno vamos con noticias otra noticia es en Cúcuta así castigan a los ratas a este rata especialmente mire que hizo este rata se entró a roba en mercancía en un centro comercial de Cúcuta en la zona céntrica de Cúcuta pues lo pillaron las dos ratas vea muéstrenme la vieja donde la mechonea párenme del comienzo del video si comienzo del video por favor y lo para el comienzo del video lo para vea no otra vez pero otra vez del comienzo la vieja de verde como la van llevando de la mechita a esas viejas hay que peluquearlas ahí la tienen hay que peluquearlas hacerle un corte un corte chino aquí sí y aquí no hacerle un corte chino quedan bonitas las viejas y a la mano de puñi y pata que le dan escuchemos el video completico como le dan el tratamiento a estos ratas miserables que no hay de otra porque los jueces de control de garantías los dejan libres a estos miserables ya 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 Santanderiana de cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Carrera 18, número 48, 11 esquina En la óptica ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis Además por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador Y como si fuera poco, un año de garantía, óptica ojos 2020 Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores Saludos motero para los televidentes que siguen con nosotros Un saludo muy especial para los amigos Monomono, las comidas rápidas, el Monomono, saludos El Monomono de la avenida Eduardo Santos, la avenida El Estadio Qué rica es la pechuga a la plancha allá, deliciosa, las hamburguesas ni se diga También lo otro, qué rico allá en el Monomono Pásenme la otra imagen, la comida donde está, vea En la avenida Eduardo Santos 2877, que me gusta a mí mucho la pizza El pollo, vea, ahí el Monomono es el que atiende con su señor esposo y sus hijos Ahí en la avenida Eduardo Santos, más arriba del Sena Es donde atiende nuestro amigo Monomono Saludos motero para él, para su esposa, sus hijos y todos los clientes Usted lo puede pedir al domicilio 635 1125 Para que le lleven el domicilio de comidas rápidas, el Monomono subiendo al estadio No vamos con noticias Noticias que son en dónde En Tunja, durante 6 horas Y casi todos los días pasaba lo mismo que a una niñita de 6 años La dejaban encerrada con una puerta con cadena y candado ¿Qué tal eso, no? Hasta que llegó la policía y la rescató Esto ocurrió, como les decía, en el barrio ¿Qué fue el barrio Feste? Bueno, 6 horas, dice que la niña lloraba sin parar Todos los días, terrible, durante 6 horas continúa la niña lloraba, lloraba, lloraba Los vecinos llamaban varias veces a la policía y no pasaba nada Pero lo cierto es que la niña estaba sufriendo bastante Porque no era una vez, sino muchas veces A la que la niña la habían tenido en esas condiciones infrahumanas Y por esa razón, pues la policía atendió la llamada de los vecinos y la rescató El caso es repetitivo y podría tratarse de una situación de maltrato infantil La comunidad del barrio Jordán De Tunja fue la que denunció ese caso Vamos con más noticias En Cali Esta camioneta se la robó un rata Pero perdón, vamos antes de ir con la de la camioneta Vamos a irnos a comer una deliciosa pizza en Pizzería Álvarez ¿Por qué los invitó allá? Porque son las mejores de Bucaramanga No hay otras Ricas, grandes, baratas y muy fresquitas Bucaramanga ya conoce nuestra calidad Mmm, qué delicia Alemana Mexicana Hawaiana Y especial Son algunos de nuestros sabores Pizzería Álvarez Qué rica de verdad Saludo Montero para los televidentes Carlitos Póngame otros videos de esos duros de los ratas De los del comienzo pueden ser Pero es que voy a saludar a los televidentes que están compartiendo impacto Y a los que le doy gracias a Dios porque son mi bendición Y yo quiero ser bendición para todos ustedes también Los que comparten Nicorá, Nicanor, Oviedo, Azuajes Julio César, Vez Gabor Que ole a Julio César Ha perdido hermano Paulito Coronel Marcos Contreras Camarón Bien Marcos Bacano Cecilia Camacho Qué bendición Cecilia José Gamboa Pedro Alfonso Ardila Meléndez Daniel Felipe Alvarado Delásquez Gonzalo Basto Que está compartiendo como un loco Gonzalo Qué bendición Gracias Lo mismo que a Lorenzo Bautista Carlos Durán Moreno A Wilmer Vargas A Ricardo Dulcey Rodríguez A Copartidario Conservador en Sardinata También a Clemente Pérez Que está en la sintonía A Miguel Antonio Prada Gómez La familia Prada Gómez Doña Neris Y don Jesús Prada Lo mismo que a la familia Botello Al... Se me olvidó el nombre Bueno, Velázquez Una señora Velázquez Que está en la sintonía Y hay que con su esposo también Que es profesor Y está en la sintonía Y a Wilmer Vargas También nos está en sintonizando Gonzalo Basto Muchas personas Necesitamos que compartan Los canicolás Carrero Caña Gracias señor abogado Lucas Vargas Que también está compartiendo Gabriel Galví Duarte Yolanda Salamanca Hola Yola Saludos a Abraham Y a sus hijitas Y a su nietecito Eduard Ruiz Castillo Lescolta También está compartiendo En todos los grupos Eduard Bacanísimo Qué bendición Jaiver Bautista Comparte también Amaya Stephens Pablo Coronel Todos los que están compartiendo Las páginas El periodista Soy yo Quienes más Están compartiendo Y comentando Impacto Gracias a Jimmy Varela A Saúl Rincón Rueda Ine Rueda Luis Forero Hay un muchacho Que tiene un nombre Que dice Saludos motero HDHB Bueno, dígame el nombre Porque así quedo loco yo José Caleo Que también está en la sintonía Está en sintonía Armando Moreno García Diana Carolina Quintero Está en sintonía Carlos Durán Moreno Gracias Jessica Pico Julián Ramírez Está en sintonía Edith Domínguez María Rueda María Eugenia Mojica Líbano Viviana Slendy Nelson Velásquez Pereira Gracias Nelcito Hermano Que está en la sintonía Compartiendo Adolfo Solano Glorieta Glorita Manrique Glorita Manrique Perdón Cúcuta Informa También está en la sintonía Gilberto Pavón Sector Hogar Socorro Salazar Didier Herrera Amparo Ballesteros Gilberto Pavón Y todos los que siguen Compartiendo Impacto Vamos con la Una noticia Carlitos Esta noticia ¿Dónde es? Esta es en Cali Esta camioneta Miren, se la robaron Una camioneta de alta gama La policía En una reacción rápida Atendiendo la llamada De la ciudadanía Según el general Vázquez Prada En la reacción Del cuadrante Lograron recuperar Esta camioneta Chevrolet Luft Que había sido robada A su propietario En el oriente de Cali Allá la recuperó La policía En esa rápida Efectiva acción Y así se la entregó A su dueño A este rata Que ya tenía antecedentes Por el delito de hurto Agravado y calificado También lo van a judicializar Por otros delitos ¿Qué dice el dueño Y qué dice la policía Sobre la recuperación De esta camioneta? Después de conocerse El caso de un hurto De una camioneta De cualquiera De la central De comunicaciones Se inicia el plan candado De nuestra jurisdicción Dando con la ubicación De la camioneta Igualmente la captura Del sujeto Y en este momento Se va a hacer la entrega De la camioneta Están las llaves Del vehículo Gracias a Dios Sigamos mostrando Morena de Monárez Freddy Márquez Freddy Márquez Amaya En Ocaña Gracias Freddy Igualmente saludamos A los amigos De siempre Santander Los amigos De la oficina de prensa De la policía metropolitana Prensa De la policía metropolitana De Cúcuta De Bucaramanga Prensa Del departamento De policía norte De Santander Y Santander A Oscar Cárdenas Investigador Que está reportando Sintonía Bueno yo no leo Nunca los mensajes De whatsapp Pero sé que ahí Colocó un mensaje También a Norbea Infante Bueno y a todos los amigos Que están sintonizándonos Muchas gracias Señoras y señores Carlos Bedoya Estuvo en el control Máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velásquez Estuvo en las redes sociales Y este servidor Con la dirección De Jorge Torres Del canal TVC Paola Rincón Y la producción Y José Velásquez En la dirección De este noticiero Les decimos a ustedes Muchas bendiciones En el nombre Del Señor Jesucristo Oren por mí Porque la presión Es grande Pero el Señor Jesucristo Me da fortaleza Gracias a que ustedes Lo piden Y que ustedes oran por mí Mil bendiciones Que tengan feliz noche Bendiciones Chao Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Gracias a todos ¡Gracias!